Decenas de incendios asolaban el viernes al oeste de Canadá y California, en Estados Unidos, obligando a evacuar a miles de personas y reduciendo las esperanzas de que se remita la letal ola de calor que castiga a la región. Un millar de personas fueron evacuadas en la provincia canadiense de Columbia Británica cuando un incendio forestal hizo arder una pequeña localidad que llevaba tres días batiendo récords nacionales de máximas temperaturas. En tanto, en Leighton, 250 kilómetros al noroeste de Vancouver, ha sufrido daños estructurales